Hola mi gente, escándalo total, escándalo total, este micrófono, bueno mi gente, voy a hablar algo y es algo un poquito delicado que quiero hablar y es de lo que pasó con el hijo del doctor Nastra y estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando al punto que yo quería llegar y a mis propósitos, ok? que es el abuso psicológico que hay hacia los padres y estoy llegando, pero yo quiero hablar de algo bien importante, pues porque hay gente juzgando al doctor Nastra y hay gente que no y hay gente que, verdad? porque él no fue a... y yo le voy a explicar algo de eso y me estoy tomando el atrevimiento de hablar de esto por mi propia, por experiencia propia. He pasado cosas así por mis propios traumas que yo tenía y pues he pasado, pero tengo tres hijos. Bueno, de los tres, yo crié a uno diferente y el que crié, la que crié así, con pena, esa fue y la que le di todo, todo, esa fue la que me salió un poquito rebelde, me salió bastante, bastante rebelde. Pero ellos aprenden, a refinadas cuentas, hay que dejarlo, ya yo aprendí, pero yo quiero que ustedes entiendan algo y esos son niños, el niño, el nene de doctor Nastra, es un niño pues que a refinadas cuentas creía que se lo merecía todo y que nunca le iba a pasar nada. Pero era un muchacho, pero era un muchacho, por lo que yo observé, es un muchacho bastante, él tenía una rebeldía y el padre no se daba cuenta. Y quizás se daba cuenta, pero lo veía con pena y estaba tratando de resolver el problema. La pena que él le daba, pues lo que hacía era que le daba todo y lo que el niño necesitaba, que era emocional, él no se lo estaba dando. Yo les voy a leer algo que yo hice para ustedes, que a los foques se lo trató de explicar muchas veces y es entender los límites. Estos padres, ellos se culpan mucho, tienen mucha culpabilidad. Entonces, para tu poder criar a tu hijo bien, tienes que dejar la culpabilidad. Pero, no es que él era mal padre, al contrario. Hay padres que tienen que superarse de ellos o se enferman de estos niños, estos niños cansan, estos niños te quitan toda la energía, te dejan pelado, te dejan sin nada, hasta sin trabajo. Ya ustedes ven, pero, no saben, la gente y mucha gente juzga a los padres que dejan ir estos hijos así. No es que los dejan ir rápido. Es una decisión que toma mucho tiempo, que te desgasta mentalmente, que te rompe el corazón de una manera que te sientes hasta adormecido. Te sientes adormecido de tanto cantazo, de tanto que has sufrido con el muchacho. Este, y llega un momento en que hay que tomar una decisión, o lo dejas ir o te vas a morir. O sea, o te quedas sin nada, te quedas sin nada, o físicamente empiezas a enfermarte. Uy, ¿ustedes escucharon eso? Este, la gente no sabe toda la energía que estos padres han puesto en sus hijos. Los mismos padres necesitan terapia, una terapia que yo cogí y que aprendí. Aprendí a perdonarme, aprendí a entender los límites, a entender a no tenerle pena, porque ellos tienen que aprender con el cantazo. Hiciste todo, le diste todo, lo mantuviste, sano y salvo, pero faltó algo. Y en este caso, puede ser, y no puede ser, él lo dijo, el niño lo habló y dijo lo que él sentía. Que él sentía que el papá no lo quería cuando era pequeño, y esa era la edad más difícil, y la edad que ellos, pues, empiezan a crear, ellos empiezan a crear un... Su, su esencia, su manera de ser, y él creía que el papá no lo quería, después él aprendió que no, pero ya él tenía su personalidad hecha. Ya él tenía su personalidad, su barrera de defensa, ya él tenía los traumas, pero el niño, el muchachito no sabía que él tenía estos traumas. De boca para afuera, tú puedes decir, no, ya yo entiendo, pero todavía estás rebelde, porque mantienes, al tú mantener un comportamiento, es porque todavía mantienes la rebeldía. Y eso es lo que a veces nosotros los padres, nos cegamos y no vemos. A veces es un comportamiento aprendido, puede ser una separación, los padres se sienten culpables por algo, y creen que tienen que ser, ser... El padre cree, nosotros creemos que nosotros tenemos que ser castigados, y aguantamos todo lo que el hijo le haga a uno, lo aguantamos, lo aguantamos, porque en la mente de nosotros, o en el subconsciente de nosotros, nosotros creemos, tenemos una culpabilidad, y nos sentimos culpables, y dejamos que el muchacho abuse, psicológicamente, abuse de, o sea, abuse de nosotros, los padres. Así que, a veces puede ser también, que no pusieron atención de su parte emocionalmente, y es como el doctor Nastra dijo, él trabajaba, siempre estaba trabajando, y ahora después de grande, pues con el comportamiento que ya él tenía, ya ese comportamiento ya hecho, con la rebeldía que él tenía, ya era muy tarde, y el doctor trató de arreglarlo, dándole todo, y él creía que dándole todo, el muchachito lo iba a tratar a él bien, pero no, no, no era así. Le estaba haciendo más daño. Me tomé el atrevimiento de hablar de esto, porque yo tengo tres hijos, y tuve situaciones, y problemas, un poquito similares, pero no tanto, bueno, hasta el momento, uno no puede decir, de esta agua no beberé, jamás ni nunca, pero, yo me probé ese atrevimiento, y yo estaba escuchando, pues, cuando ellos discutían, a los foques con él, y todo, y, bueno, y lo primero que me fijé es, que cuando él estaba hablando, ustedes van a ver, mientras, yo voy a poner los videos, y voy a ir, dando, yo voy a dar las opiniones, de acuerdo a los videos, ok, lo primero que yo vi fue, que él sobreprotegía, a los hijos, y pelear sus batallas, él peleaba sus batallas, como por ejemplo, en el primer video, van a ver, cuando él dice, a mi hijo, tú no lo vas a tocar, que yo no sé qué, algo se buscó él, si le entra, él tenía, que dejar, pues, que le dieran sus dos o tres cosas, para que él aprendiera, a primero que nada, que las mujeres, de otras personas, se respetan, pero por ahí voy, sus batallas, sin saber lo que en realidad pasaba, o sea, el doctor Nastra estaba peleando las batallas de, el doctorcito, sin saber en realidad, que era lo que estaba pasando, él simplemente, no, que tú no le vas a dar, pero él no estaba viendo, más allá, y no estaba viendo lo que, él no le importaba, si el hijo estaba mal o bien, tú no me vas a tocar a mi hijo, tú, o sea, tenía que ver, qué era lo que estaba haciendo, y reprenderlo, castigarlo, o hacer, ser consistente también, con el castigo, porque a veces nosotros los padres, nos da pena, castigamos un muchacho, y nos da pena verlo ensorrado, o qué sé yo, y venimos, y le quitamos el castigo, porque eso pasa muchas veces, te lo digo por experiencia, vi que también el doctor Nastra se reía, como si fuera un chiste, y no sabe la seriedad que es los códigos de la calle, especialmente cuando estás, pues jodiendo con gente de la calle, reírse, de que él le quite una mujer a otro, o salga con la mujer de, de su amigo, no es para reírse, hay que enseñarles a respetar, la mujer de, o la novia de su amigo, o conocido, han habido casos, tragedias, por eso, en todos lados, en Puerto Rico, si le mira, una mujer, muchacho, tremenda tragedia, que ni voy a decir, otro error, fue que él dijo, que si fuera otro, dejaba, que él fuera como honguito, casi, lo era, que él no iba a dejar, que, que él fuera como honguito, primero, que uno no puede, criticar, o sea, tú no puedes decir, de esta agua no beberé, y tu hijo, cuando, tú estás viendo, que tu hijo, no está haciendo las cosas bien, como debería, de hacerlas, y tú, al decir eso, tú estás, poniendo honguito menos, y mira, está en la misma posición, que honguito, está donde está honguito, por eso, cuando uno tiene hijos, uno tiene que, uno no puede decir, mira, de esta agua, no beberé, especialmente, cuando uno tiene hijos, jóvenes, este, o pequeños, o teenagers, él no puede criticar al otro, porque, pues, como uno dice, uno no sabe, en realidad, cómo son nuestros hijos, cuando no estamos presentes, yo veo, lamentablemente, en esta era, es así, hay mucha tecnología, tecnología, también, que influye, y nosotros, no sabemos, cómo son los hijos, de nosotros, a veces, tú te sorprendes, cuando, una persona, te dice, y que nadie te dice, nadie te quiere decir, porque nadie te quiere herir, pero cuando suceden las cosas, sale todo al aire, como ha salido ahora, todo, lo que el muchacho, estaba haciendo, salió eso, y ahora, todo el mundo, está hablando, y todo el mundo, está diciendo, mira, él era esto, él era la cabecilla, él era bla, bla, y todo, lo que sea, nosotros, a veces, no sabemos, quiénes son los hijos de uno, y uno, como que se queda, tú no lo quieres creer, tú no lo puedes creer, tú dices, pero, cómo va a ser, si yo le di todo, si yo lo traté como un rey, si yo lo, 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 a veces, los hijos de uno, cuando tú miras, no es lo que tú criaste, es como que tú te vas de la realidad, tú dices, esto no fue lo que yo crié, pero, el hijo estaba rebelde, por un padre no presente, fue lo que yo me fíe, esta es mi opinión, es solo una opinión, y espero que lo escuche, para que él, coja un poco de terapia, como yo lo hice, por un padre no presente, él quería a su padre, tiempo completo, a veces no podía, y él veía, que los demás andaban, con sus padres, esa edad, es peligrosa, y él dice, que entiende ahora, pero el trauma está, y se había creado, una personalidad, ya el trauma estaba creado, basado, en que él creía, que su padre, no lo quería, y buscó aceptación, en los muchachos, equivocados, buscó ese, eso, ese amor, ese jangueo, que él quería, con el papá, él lo buscó, en otros muchachos, y eran los muchachos, equivocados, yo entendí, que lo material, por darle a su hijo, material, algo que quizás, él no tenía, y quizás dárselo a su hijo, y la gente, tiene que entender, que el tiempo, que uno saca para sus hijos, es importante, y eso lo aprendí yo, a fuerza de cantazos, y lo aprendí un poco tarde, pero lo aprendí, y lo hago, lo hago ahora, eh, pero, por lo menos, tengo hijos, sabe que, trabajan, algo hice bien, que ellos trabajan, pero, no tenía opción, no tenía ayuda, de sus padres, para, para, sabe, como digo, perdóname, es importante, yo también cometí el error, porque yo no tenía opción, yo no tenía ayuda, de los padres de mis hijos, para, pues, yo darle tiempo, y yo trabajaba, y venía a explotar, y, este, yo era madre soltera, que eso es, eh, bien difícil, ser madre soltera, este, te lo digo yo, muchachos, uff, cheo feliciano, je, je, ok, pero otra observación, es que Nastra, estaba, mintiendo, van a ver, en uno de los videos, que si, que, que el muchacho, pasaba, tiempo con ella, que, que, doctor Nastra, estaba pasando tiempo, con la muchacha, con quien sea, y él estaba diciendo, la verdad, doctorcito, estaba diciendo, la verdad, y Nastra, lo estaba, le estaba haciendo, luz de gas, o sea, le estaba, el muchacho, a lo mejor, hasta se sentía, confundido, y estaba, porque el padre, estaba mintiendo, él sabe, lo que vio, y con quien, su padre, estaba, y en el video, se ve, él, eh, doctor Nastra, mintiendo, y en un, un comportamiento, aprendido, el muchacho, en la mente de él, pues su padre, no le dice la verdad, y no confía en él, pero quiere que su hijo, confíe en él, enseñar a los hijos, a no mentir, es lo mejor, para tus hijos, pero siempre hacen, lo que le dan la gana, o sea, tampoco lo voy a, a juzgar, pero es algo que, que no te, eh, uno trata de enseñarle, a que no mientan, pero en esta era, pues como yo digo, en la escuela mienten, los amigos mienten, no solo los comportamientos, ellos lo aprenden de nosotros, porque también está la escuela, que ellos aprenden en la escuela, y aprenden de sus amigos, eh, a los foques, y los que estaban alrededor, veían, estaban viendo todo, y todo lo que Nastra estaba sufriendo, y todo lo que él estaba haciendo, y los errores, que estaba cometiendo con su hijo, hay veces que hay que escuchar, que nosotros como padres, no queremos escuchar, y lo primero que decimos es, no, mi hijo no, o, ese es mi hijo, no es tuyo, que, y ese es el error, que a veces, o sea, está bien, es tu hijo, y al final das cuenta, tú haces lo que a ti te da la gana, pero a veces hay que sentarse, y escuchar, que muchas veces, no lo hacemos, porque el amor de madre o padre, ciegan a uno, es tanto y tanto, y como él decía, esa era la luz de sus ojos, que el amor es tanto y tanto, que tú te ciegas, este me asustó, perro, escándalo, escándalo, nosotros hacemos todo por, por los hijos, no se le quita eso al doctor Nastra, que él hizo todo, lo que él pudo, todo lo que él pudo, pero, hacemos dos o tres errores, que marcan los hijos, y ni cuenta nos damos, cuando se nos sale de las manos, por tener, no tener límites, con nuestros hijos, es cuando podemos, no es cuando ellos quieren, y eso es un error que yo vi, que a los foques se lo estaba diciendo, no es cuando él quiera, es cuando tú puedes, y cuando tú tienes tiempo, pero quizás el doctor, se sentía culpable, o le daba pena, o que se yo, y quería complacer al muchacho, para que el muchacho, pues no, no lo siguiera, quizás para que el muchacho, hiciera las cosas bien, pero como quiera, estaba haciendo las cosas mal, nos sentimos mal, decirles que no, es el tiempo, o que, no les podemos, comprar algo, o terminamos haciéndolo, eso es, tremendo, le decimos que no, que no podemos, y después terminamos, haciéndolo, eso es un error, pero no es culpa de nadie, no es culpa de nosotros, que tengamos traumas, y crecimos de cierta manera, y por eso criamos con pena, o dependiendo de nuestros traumas, y no nos damos cuenta, o de nuestros problemas, psicológicos que tenemos también, la conciencia, es muy importante, no mentir, perdón, la consistencia, no la conciencia, la consistencia, es muy importante, no mentir, es muy importante, pelear con sus batallas, eso también, es muy importante, no pelear sus batallas, no son amigos, él es el padre, vi mucho que el doctor Nastra decía, que era su mejor amigo, pero no, él no era su mejor amigo, él era el padre, y por eso quizás, doctor Nastra actuaba así, porque él actuaba como un amigo, pero en realidad, eso era un error, porque yo también hice eso, actuaba como una amiga, pero a la misma vez, actuaba como una madre, yo tenía que hacer los dos papeles, yo actuaba como una amiga, pero también actuaba como una madre, entonces ahí era donde venía, que los hijos míos se confundían, porque me decían, pero tú estabas, y de momento yo, porque una cosa es relajar, y una cosa es en serio, aquí ya yo soy la mai tuya, podemos hacer lo que sea, pero tú sabes, ok, pero vi ese error, vi ese error, que él decía mucho, somos amigos, yo no le decía eso a mis hijos, yo actuaba, pero yo no le decía, nosotros somos amigos, no, porque tú no eres el amigo, doctor Nastra, tú eres el padre, sé lo que se siente exactamente, uno se siente mal padre, uno se siente que uno falló, como padre o madre, lo único que hicimos fue, tratar de que fueran felices, pero uno tiene las manos cruzadas, a veces no somos, que no sabemos qué hacer, en ciertas situaciones, y uno se siente inútil, yo me imagino, que en estos momentos, el doctor se siente hasta, inútil, se siente, wow, que falló como padre, pero no, no fallaste como padre, doctor Nastra, simplemente, el muchacho tenía una rebeldía, y no lo viste, no lo viste, eso le puede pasar a cualquiera, eh, Nastra, no debe, de ser condenado, por su hijo, y él, no saber, qué hacer, en, en algunas, situaciones, por amar, ciegamente, a su hijo, él, el club, que ellos estaban hablando, que también puse un video, del club, que no le, no le quiso dar la carta, quizás, yo pensando, mi opinión, que porque a lo mejor, si jugaba ahí, pero todos veían, y sabían, que él era, que el doctorcito, quien era, menos su papá, su papá, no lo sabía, es mi opinión, ellos, dijeron, que ellos no quisieron, hacerle la carta, que, y, y, y creo que, entiendo al, al doctor Nastra, y a los foques, pero también entiendo, a las personas, que no le hicieron, la carta, porque quizás, ellos sabían, te digo, que todo el mundo, lo sabía, hasta, mami Jordan, sabía, el único, que no lo sabía, era el doctor Nastra, así es, siempre, el último, que se entera, es uno, a los foques, trató, de hacerlo, de decírselo, tantas veces, cuando está rebelde, si ellos buscan, la manera, no importa, si le pone, no importa, lo que tú le pones, tú, no hay, o sea, tú le puedes poner, un, un track, para ver, dónde están, ellos, buscan la manera, de, de hacer su, su poca vergüenza, por más que tú, ya cuando están rebeldes, no hay manera, de aguantarlo, no hay manera, no importa, lo que tú hagas, lo, lo, lo que puedes hacer, es mandarlo, para un, para una escuela militar, y tal, eso, eso es lo, lo único, que puedes hacer, lo de los babes, los babes, que ellos fuman, aunque no le vendan, a los menores, siempre ellos, se las ingenian, como, como le pueden decir, no estoy de acuerdo, con doctor Lastra, en eso, porque, eh, los niños, se las ingenian, para que venga un adulto, y le compre uno, o, le dicen a otro, mira, cómprame esto allí, este, es como la droga, la droga, también, es lo mismo, a lo mejor, no se lo venden, a un, a un niño, pero, pero viene el chamaquito, y manda, le dice a un adulto, mira, aquí lo han hecho, mira, manda, comprame unos cigarrillos allí, y le dicen a un adulto, y siempre hay un adulto, que lo hace, hasta un tecato, tú le das, dos o tres pesos a un tecato, y va y te hace el favor, y los compra, entiende, este, eso no hay, no hay manera, no hay manera, él puede dejar el teléfono, en un lado, e irse para otro, porque hoy, hay programas, que, tú llamas a un teléfono, y la llamada, sale en el otro teléfono, y, y tú cogele el otro teléfono, pero el teléfono, que doctor Nastra le dio, puede estar en una, situado en un sitio, y tú marcas un número, y el número, cuando doctor Nastra llama, llega al, al teléfono, que él tiene, y a donde él esté, entiende, que, te digo, estos niños se las ingenian, hay muchas, estamos perdidos, con la tecnología, y hay muchas maneras, no hay necesidad, de que, de estar, tan encima, porque, es la rebeldía, y depende, de la rebeldía, y de muchas cosas, como el ambiente, también, eh, doctor Nastra, hizo bien, para mí, al no, ir a la audiencia, la gente, lo han condenado, por eso, mucha gente, mucha gente no, yo no, ¿por qué? porque doctor Nastra, se puede, ya, ver a tu hijo, preso, una que, ya, ya el doctor, ya Nastra, está, cansado, le quita, su trabajo, su dinero, lo tiene pelado, lo tiene, entiende, ya, uno se cansa, ya uno dice, ya, está perdido, no hay más nada que hacer, porque si, el muchacho, no se quiere ayudar, tú no lo puedes ayudar, muchachos rebeldes, si no se quiere ayudar, tú no lo puedes ayudar, lo único, que lo puede ayudar, es el cantazo, doctor Nastra, se puede enfermar, y tiene que dejar, que se fastidie solo, y no aplaudir, lo que hizo, no puede seguir apoyándolo, eso no es, ser un buen padre, la gente está bien equivocada, y esto es dicho, por psicólogos, dicho por, científicamente, tú no puedes apoyar, un niño, a un joven, que hizo, una sinvergüenza, después que tú te fastidiaste, y le diste todo, para que él lo hiciera bien, a veces, uno se cansa, ya no tiene energía, y uno tiene también, que sanar, ahora le toca al doctor sanar, curar su alma, y perdonarse, y perdonar, y eso es un proceso, no es, de un día, para otro, estoy de acuerdo, con el señor, que habla, van a ver un video, que un señor, da una opinión, porque estoy de acuerdo, porque, lo que entiendo es, que, querían salvar, al doctorcito, una vez más, y si lo hacían, o lo hacen, se va a meter, en un lío, mucho más feo, y nadie lo va a poder salvar, por lo que vi, doctor, el doctor, estaba tratando, de salvarlo, otra vez, pero no, no lo puede salvar, dos o tres años, pues, que pierda de su vida, para que aprenda, pero también veo, que el pobre, se jode, el muchacho, que habló, que, el muchacho, que salió, que está fugado, todavía, no sé si lo cogieron, que fue uno, de los partícipes, él está dispuesto, a entregarse, pero por lo que yo veo, él dice, que él quiere, que enseñen, el video completo, y yo, de una manera, yo le creo, al chamaco, porque él dice, está bien, nosotros asaltábamos, que por lo menos, él dijo la verdad, pero, él dijo, le quitábamos, esto y esto, pero eso de matar, no, pero no matar, y el doctorcito, era, quien llamaba, quien, pervertía, a ellos, y el padre, creyendo, que a él, lo pervertían, mira eso, y lo creo, lo creo, que lo viví, el amor, es ciego, pero, era un poco, demasiado, con culpabilidad, pero, como Nastra, es famoso, pues, querían hacer ver, que él, que está fugado, es el más malo, y para mí, todos son, iguales, para mí, todos, todos, los que participaron, son iguales, pero, hay que ver también, por qué, no están dando el video, porque el video, él dice, que pongan el video, tienen que poner el video, porque en el video, va a enseñar, quién fue, el que, él dice, que él tiró, tiros al aire, pero, no se sabe, si, si, sin culpa, ni cuenta se dio, o algo así, tú entiendas, a lo mejor, no se dio cuenta, pero hay un video, que pongan el video, pero, él estaba diciendo, que el doctorcito, era el que los llamaba, a ellos, mira, que hay esto, mira, que hay lo otro, entiende, y, y él tiene algo, que si, yo le creo, es mi opinión, algo me dice, que él dice la verdad, y esto es, una opinión, mi gente, no quiero, que nadie se enoje, y sin faltarle el respeto, y no me alegro, de, lo que le esté pasando, a doctor Nastra, no me alegro, de, de nada, no me alegro, de la, ustedes saben, que yo nunca aquí, me he burlado, me he reído, de nadie, yo digo las cosas, y cuando las digo, las digo serias, yo no me río, de nadie, la madre de Joshua, es tremenda madre, el muchachito, que, que, pues, que falleció, tremenda persona, eh, tiene un corazón, y tiene toda la razón, en lo que ella dijo, que el muchachito, estaba rebelde, y todo lo que, el papá hizo, y trató de que, todo, todo lo que ella dijo, que lo voy a poner en el video, yo estoy de acuerdo, mi gente, esto es, lo, yo, decidí hacer esto, esto, se toma mucho tiempo, porque yo estaba analizando todo, eh, y estas cosas se tardan, eh, hay que ser consistente, que, tú sabes, yo, por, por cosas que he pasado, no solamente, cuando yo era pequeña, pero también cosas que hice, eh, errores que cometí, porque yo fui madre, bien jovencita, tenía solo 17 años, este, y que aprendí, aprendí con el tiempo, y me sané, me, me sané, me tomó mucho tiempo, sanarme, pues, y despegarme de mis hijos, y dejarlos que pelearan sus batallas, y todo, porque es un error, después creen que se lo merecen todo, y ellos, eh, y nosotros como padres, como yo dije, no tenemos, que, que, dejar que ellos nos castiguen, porque nosotros, le dimos la vida, le dimos todo, para, tratar de que eso, de que ellos fueran felices, y nosotros, no tenemos que pagar, si ellos, deciden, coger otro rumbo, ellos también, tienen que, analizarse, y decir, esto no es normal, déjame, ir a una terapia, por lo menos, tratar la terapia, eh, le deseo suerte, a, mis condolencias, a la mamá de Joshua, eh, una señora, muy decente, una señora, que, que yo la admiro, la admiro, del poder que tiene, la fuerza, que tiene, eh, y de no guardar rencor, este, eso, Dios, te da la fuerza, para tu seguir, para adelante, cuando tu no guardas, ese rincón, eh, y no le deseo, mal a doctor Nastra, le deseo suerte, con todo lo que esta pasando, pero, le, mi opinión, y un consejo, es, que lo deje, que, bueno, lo deje ahí un añito o dos, a ver si se le quita eso, a ver si despierta, y no le de pena, que la pena, es amiga de jódete, un consejo, anyway, mi gente, vine con esa, y, no me río mucho, ni quiero hacer chistecitos, porque esto es algo serio, ok, con la otra, en el otro video, pues, podemos hacer chistecitos, ok, así que, los quiero mucho, y que la pasen bien, oye lo que hay Elvin, tú no le vas a partir la boca al hijo mío, el diablo, porque él dijo así, lo dije en un comentario, no le vas a partir la boca al doctorcito, y no va a pasar nada, porque el doctorcito no ha hecho nada, tú sabes lo único que está haciendo el doctorcito, besando, besando, y estos tigueres se ponen rápido, porque de mucha chita, le besó para la novia a Elvin, no, no que le besó a él, porque el chamaquito es bacano, pero tú conoces al doctorcito, espera, a ti perdón, topo, más a la vaina, yo tengo un hijo adolescente, de 17 años, que es por primera vez que voy a hablar de eso, Santiago sabe, el tormento que me está dando mi hijo a mí, y yo ando con un tubo en la calle, ábrete, ábrete, yo ando con un tubo en la calle, mi hijo lo sabe, que a la trompa, que me la estoy yendo con él, que de que cae un pari allí, que hay una fiesta allí, que de que uno va, y lo mando a cingar a su madre, y le digo de todo, yo no voy a dejar que mi hijo se me pierda en la calle, si yo fuera otro, dejar que mi hijo fuera otro honguito, está bien, mucha pena por la familia, pero la familia también ha sido muy mierda, entonces ahí voy también, porque yo no soltaba a mi hijo, yo si se cría, mi hijo hasta lo mudé conmigo, ahora estoy dispuesto a trármela a trompar con él, y no con él, con todos los amiguitos, cualquier amiguito que se le pega el go, usted anda con vaca aquí, mamá huevo, yo siempre decía, que yo prefería que mi hermano fuera famoso, porque, al yo ver que, muchos amiguitos míos, andaban con su papá siempre, y salían, y muchas cosas, o sea, yo nunca tuve, esa, o sea, no que nunca tuve, porque yo la tuve, lo que no, lo que yo digo, tú sientes de la libertad, tú estás hablando de la libertad, en un sentido de que, hay cosas de las que uno se cohibe, por, por, yo ser famoso, exacto, a la hora de salir y cosas así, no tanto eso, no tanto eso, yo estoy hablando más, de usted y yo, ajá, o sea, al yo ver amigos míos, que andaban con su papá siempre, y había, había días, que yo quería, por ejemplo, pasar un día entero con mi papá, sentado afuera de mi casa, o que vayamos de una vuelta, la cerebro, cuando tiene la cerebro azul, no podía, y yo, cada vez que pasaba eso, yo pensaba que era que, mi papá no me quería, pero no era, hasta que luego lo entendiste, exacto, no era que él no me quería, sino que son cosas que, aunque yo no me dé cuenta, porque yo era muy pequeño, yo era un niño en ese tiempo, él estaba trabajando, haciendo su diligencia, buscando algo, para que, para que yo me vea, como yo estoy ahora mismo, que yo ando bien cambiadito, que yo ando con mujeres lindas, que yo ando en carro, no en carro, porque nosotros no tenemos cuadros, nosotros estamos en ollas, esto es lo que tenemos, muchos líos, exacto, pero andamos en carro, bien y cosas, yo esa cosa, nunca la entendí, para mí, todo, para mí, lo que tú hacía, era que usted, o sea, te estoy diciendo ya, como yo veía mi punto de vida, para mí, eso era como que usted, prefería pasar más tiempo, con los amigos suyos, que conmigo, pero yo no entendía, que eso era trabajo, había un tema, otra vaina, ¿qué usted hace con esa raya, profesor? hay que, y él, y oye lo que pasa con él, él pone los huevos, en los momentos menos indicados, porque yo, oye, hola, el libro, busca muy lápida, de lo que tiene en tinta, y le pido una cadena para él, a Alex Diamond, y cuando le veo la vaina, no lo voy a dar, espérate, él lo sabe que yo soy así, oye, oye lo que yo soy, oye, yo soy muy dado con mi, con mi muchacho, con mi familia, pero, lo mío, hay que ganárselo, un vaina, usted pasó del curso, que es lo que quiere, yo me dió tigra de todo, de bachillero, usted, usted que si, no, no, cuando se borre la ceja, de que la ceja, cuando se borre, usted el lápiz, de la novia de él, que se maquilla, pues yo poné, pero, de aquí, de la que duerme aquí, ¿cuál es que duerme aquí? Hay una que duerme aquí, que yo vi, oye, yo me he levantado a las 7 de la mañana, de que a bebé hago, porque yo, tengo problemas para dormir, y yo siempre amaneco de pie, tú ya lo sabes, yo no duermo, yo me he levantado aquí a las 7 de la mañana, y yo veo que él saca mujeres, como así, él parece que le dice que no hablen, para que yo no la escuchen, aquí, ustedes vi mujeres aquí hoy, solo, aquí normal, tranquilo, solo, trabajándome, me siento ahí, mira, mira dos tazas, no, dos tazas, mira, mira doble jota diciendo, nunca cuánto que tú le pagas, el de suel, esas dos tazas que están ahí, soy yo de madrugada, que preparo un hotel, y me siento ahí, a beberme mi té, de madrugada, hasta las 5, 6 de la mañana, y tú te ves una tarde, después busca otra y te bebas la otra, porque van varios días, mi rey, míralo ahí, eso que está ahí, eso es, uh, trabajando, mandando notas de vos fulano, yo creo que podemos hacer esto, podemos hacer esto, porque yo trabajo, yo no soy igual que tú, atención tú, tú, porque no puedo decir nombre, atención tú, la que bebió conmigo, está bien, suba la tu historia, hazlo viral, di que tú eres la mujer de él, para que él deje esa fantasma, di que él no tiene a nadie, está bien, tú, tú mismo, tú manejaste la guagua, el 31, tú me llevaste borracho, para acá, porque yo estaba malo, está bien, está fluyendo, digo el nombre, está fluyendo, está muy divertido, no puedo decir dónde vivió, porque ya se trae problemas, está divertido el chico, eh, mira, ella no tiene más cuerda que tú, donde que ella vive, déjame hablar hermano, que tengo una vaina aquí, ella vive frente a muchos árboles, pendiente, la gente va a caminar, que maldita vaina, loco, de qué no fue la idea de esto, loco, fue tú, ya veanlo, yo estaba durmiendo, me levantando y que para grabar, yo no sé, oye, oye esto, el único amigo soy yo, no te lo digo una vez a ti, es más, el único amigo tuyo soy yo, te digo, el único amigo tuyo soy yo, y adivina, al que más mentira tú le hablas, y al que más huevo tú le pones a mí, esto es un desahogo, porque yo estoy, es verdad, es un desahogo, es un huevero, entonces, si tú has visto como yo soy, porque pones huevo, papi, mire, voy a hacer esto, voy a hacer esto, me fui con fulano, oye lo que le hizo, le compro el teléfono, le pongo el internet, comparto la ubicación, es para, yo como padre, ¿sabe dónde está mi muchacho? Él la quitó, a los dos días, la quitó de que se dio cuenta, y no, cuando tú apaga el internet, yo te voy a decir la verdad, como yo sé lo que yo siento, yo quisiera que cada una de las personas, que, no sé si se alegran, por esto, o han hecho, o han comunicado la noticia, como tú dices, de manera cesañosa, que yo mismo lo he visto, yo de corazón, mira, yo estoy hablando con mi alma, que Dios los libre, que Dios los libre, de pasar por algo así, aunque quizás ustedes se alegren, porque me esté pasando a mí, yo quisiera que Dios te libre, de tu vivir una vaina, como la que yo estoy viviendo, porque, cuando sucede tú, ves el momento, y tú, la vaina, ok, está mal, pero, bro, tú tienes 18 años, cargando con ese muchacho, yo tengo 18 años, con él al hombro, yo he sido un papá, súper papá, que ustedes todos lo saben, que me han visto, en todos los sitios con él, y yo, cada vez que tuve, ese sacrificio, que tú hiciste, durante tanto tiempo, por tu hijo, desmoronarse, por una mala juntiña, o por estar, en un, en un lugar, en el lugar, menos indicado, en el momento, menos indicado, o no sé, loco, eso, duele mucho, porque, yo tengo muchos años, yo no, yo no, yo no, yo no he dado, yo no he dado el brazo a torcer con mi hijo, nunca, 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 con los estudios, si él pasaba de curso, lo premiaba, vivía arriba de la gran tarea, haga esto, tú sabes, yo, soy hijo de un buen padre, y aprendí eso de mi papá, a ser un padre responsable, y, y, y duele ver que tu, tu sacrificio de tantos años, esté ahora mismo en una celda, loco, compartiendo, espacio con, con gente que si, han hecho de todo, tú entiendes, y que tú, lo único que tú tengas, que hacer es aceptar, la voluntad de Dios, ponerte en manos de Dios, darle fuerza a tu familia, y que la justicia, haga lo que tenga, que esto, charlatán irresponsable, te va a disculpar, usted, usted, en caso de comprobarse, yo voy a decir aquí, usted es un asesino, directo o indirectamente, y le pido al ministerio público, que me, el, el doctorcito no disparó, él no fue que apretó el gatillo, lo dicen en el expediente, y lo dice la investigación, si hay dos personas que apretaron el gatillo, que queremos, que sean detenidas, vivas, porque lo que deseamos, es un proceso justo, confiamos plenamente, en la justicia, en el ministerio público, siento vergüenza, del club, Mauricio Báez, de donde es oriundo, el doctor Nastra, Villajuana, tanto que el doctor, la ha defendido, tanto que el doctor, ha promovido el deporte, y ese club, ojalá y pierdan de por vida, en el balonceto del distrito, porque, buscando las cartas de arraigo, porque, doctorcito en un peligro de fuga, vos reitero, se le vincula a él, por la cuestión del, del carro, él fue el que llamó el Uber, fue el Uber, eh, se negaron, una carta del Mauricio Báez, si, yo fui a buscar, a, pedí una carta, para demostrar que mi hijo, eh, es un deportista, que juega balonceto, todos los, todos los fines de semana, no vea allá, o no sale de allá, viendo los, los torneos que hacen ahí, y si el club Mauricio Báez, me negó la carta, el tema del vínculo, de mi hijo, es, básicamente, porque se fueron, en el mismo vehículo, porque prácticamente, iban para la misma zona, yo, siempre he estado, en contra de este tipo de cosas, y no voy a apoyar, si, 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 si de alguna forma, eh, se demostraba, para que mi hijo, eh, tenía algo que ver con eso, pero aparentemente, o según lo que yo entiendo, mi hijo no tiene necesidad, de estar, de que robando, pero, al final, uno siente, que es uno, que es uno que falla, porque, yo hice lo imposible, yo hice lo imposible, con mi hijo, yo hacía marabares, yo pedía, yo pedía, atención, vicioso todito, oye, cuando lo encuentran, usted con un vaso, me va a tener el problema, no puede fumar, ellos saben, que yo lo uso coro, yo lo, yo lo trato mal, no, aquí han venido, aquí me hacen desorden en la casa, mira, aquí han rompido el plato, hemos dañado las luces, dañan las luces, no compra cena todito, no paga la bebida, le pago la, porque lo que vamos a ver, es patarcito, digo, vamos y me lo llevo, porque cuando se calienta, no quiero saber ninguno, ni de este, nosotros somos lambón, nosotros lo vemos gratis, oye, me lo llevo, verdad, y le pongo el fuego, vamos a beber, pero, sin vape, sin humo, ahora, como ustedes sean mayores, mayores, que estén 25, 28, que ya ustedes dominen, yo no sé, como calificar, la acción del doctor Nastra, de haber ido o no, a la audiencia de su hijo, no fue, ni él, ni su abuela, que fue con la que se crió, el doctorcito, el doctor Nastra, decidió no ir a la audiencia, donde hoy fue condenado, a un año de prisión preventiva, por estar involucrado, en el caso, del asesinato, del jovencito estudiante, Joshua, la gente lo está acabando, lo está criticando, y está siendo, pedacito del doctor Nastra, por esta decisión, para mí, en mi entender, la sangre duele, los hijos duelen, pero cuando tú hiciste, todo lo posible, para educar a un hijo, y de nada sirvió, lo que tú hiciste, y te paga con esa moneda, duele, pero la verdad, hay que darle una lesión, hace unos días, lo acabo de ver, en un video que, publicaron, hace unos días, o unos meses, al doctor Nastra, le habían robado dos veces, y él nunca supo, quién le robó, en una de las ocasiones, ni siquiera, puso la denuncia, porque, según él, la fiscalía, no iba a hacer nada, la policía, no iba a hacer nada, según él, encapuchado, y nunca supo, quién fue, yo no quiero decir, tampoco quién fue, porque yo no sé, pero, si sacamos conclusiones, no hay que irse muy lejos, el fin es, que el doctor Nastra, no fue a la audiencia, de su hijo, y esto, puso a su hijo, muy, muy triste, se vio salir, cabizbajo, de la sala de audiencia, yo quiero, si algún jovencito, está viendo este video, yo quiero preguntarle, de verdad, ustedes creen, que se van a pasar, la vida entera, robando, y que nunca va a pasar nada, y siempre va a salir bien, sus acciones, que nunca van a coger una vuelta, que nunca le van a dar un tiro, o que van a salir siendo ricos, robando, no, las estadísticas demuestran, que todos los ladrones, lo más que duran, en su fechoría, son cinco años, si llegan a cinco años, haciendo fechoría, pero en un momento determinado, o lo quitan, o se quitan entre ellos, pero nadie es alegroso, de ese mundo, ni de esa vida, este muchacho, que no tenía la necesidad de eso, que según el ministerio público, era el que organizaba, las actividades, que se hacían, ojalá, y no dure mucho preso, pero hay una familia ahí, adolorida, por un jovencito brillante, que murió, que ya nadie se lo va a regresar, y esta juventud, indolente, quitándole vida, a los jóvenes de trabajo, a jóvenes brillantes, ese jovencito, que salió, como todo joven, a disfrutar su vida, a disfrutar un poco, porque es joven al fin, y se encuentra, con este problema, con jóvenes, otros delincuentes, que no quieren trabajar, y que todos lo quieren fácil, lamentablemente, ese fue el resultado, hoy en día, un padre destruido, un jovencito preso, que pudo haber, pudo haber llevado, otra mejor vida, y ya ven el desenlace, piénselo bien, con quien se junta, con quien anda, y quien le da consejo, pasen buenas, aquí estamos, en el más allá, solamente me entrego, si dan la cámara, del principio, del negocio de allá, donde se dicen los hechos, porque dicen, que fue uno, que lo mató, nosotros nos matamos, ese chamaquito, nosotros trajamos, tres chamaquitos, que estaban ahí, entonces, cuando uno se iba a montar, en el carro, no di palán, el dueño del negocio, donde estaba el privilegio, entonces, nosotros, montando el carro, tiramos dos tíos, para arriba, nosotros, nosotros nos tiramos tíos a gente, en un momento, porque nadie anda en esa loquera, de que está matando gente, por un celular, y nada de eso, nosotros no somos muchachos, de esa gente, nosotros, tiramos dos tíos, para arriba, pero no, que nosotros, que nosotros, que nos tiramos, para los tíos, que no, bobo, o no, es mentira, que busquen la cámara bien, si busquen la cámara bien, yo me entrego, para que se aclare todo, porque fue el doctor, que nos recibió, llamó el taxi, cuando él entró el taxi, agarró la dos pitolas, se le enganchó, y le entró para dentro, como el dueño del privil, lo conocen, entonces, lo dejó pasar normal, sin revisarlo, y sin nada, a nosotros, pues igual, nosotros usamos así mismo, normal, si revisarlo, porque la cámara, es que tú entras, hasta que tú sales, hasta que tú entras, y sales, y ya tú sabes, entonces, así solamente, yo me entrego, si buscan toda la cámara, normal, porque como tú vas a buscar, la cámara más, di que esto es más falso, di que, ah no, agarramos la placa, del carro, así, porque no la buscan, del comienzo, como es la vaina, si la buscan, del comienzo, yo te lo apuesto, que hay gente, que están afuera, que van a estar involucrado, en esa vuelta, porque el doctorcito, fue que llamó a uno, como a la, casi a la 2 de la mañana, que es lo que, dejen para acá, hay un privil, hay un par de gente, vengan, que es lo que, aquí hay un par de peso, vengan para que se busquen, nosotros, yo estaba con la mujer mía, trancado, que pasa, a él llamar chiquito, chiquito, me teme a mí, el compuste, normal, como somos compañeros, uno coge cualquier chico, de uno mismo, que pasa, él insistió, de uno coger para allá, y cogimos para allá, él llamó su tase, normal, de confianza, como él dice, porque él no dice, que él no llama a nosotros, para que nosotros, vayan a tragar, de gente para allá, porque él no lo dice eso, porque, porque él sabe, que le va a dañar, su imagen, al papá y todo, porque el chiquito, lo iba a llamar, hace más de dos semanas y pico, y le dijo, doctorcito, está sonando la vaina, que dijo el doctorcito, ah no, yo no sé de eso, pero como tú no sabes de eso, si tú no llamaste, llamaste al tase, para que no pase a buscar, llegamos al sitio, entraste al tase, cogiste la dopitola, le entraste para el negocio, y cuando se acabó el privity, nos quedamos afuera, todito, batiendo la gente, nos montamos en el tase, el tase se quedó ahí, porque el tase también te involucra, porque el tase sabe de esa vuelta, danín, ellos saben todo, ahí nadie va a venir, y dice, que con esa locada, y que yo estaba haciendo ingrai, que ingrai, usted sabía la vuelta, porque usted, tú y te la dopitola, porque si fue un tase, tú y te la dopitola, y nosotros fuéramos a un lado, atrás de una gente, y nos desmontamos, tú y se fuera a otro, tú arrancas de una vez, porque tú no arrancaste, no quedaste normal, porque tú sabías de la vuelta y todo, tú sabías todo, eso es lo que no entiende la gente, la gente no, no, Luis, Luis, ah no, Luis es jefe de banda, que es jefe de banda, con qué poder va a tener, yo digo, una banda, y todo el mundo tiene un celebre, y un celebre es un mundo, cada cabeza, todo el mundo piensa igual, no piensa igual, eso es lo que pasa, si busquen el video, del principio, al fin, como es, yo me entrego, normal, para que te vean que yo, uno no tiene que ver con ese caso, el que di para dos, de ella para acá, fue el, el, el seguridad, del, del privil, nosotros tiramos dos tiros, fue cuando uno, cuando uno se iba a montar en el carro, y lo tiramos para arriba, y no fue para abajo, fue para arriba, es que nadie anda, yo oye, yo trae causa con gente, normal, o yo no tengo esa conciencia, de que está haciendo, de que daño, de que una gente, de que andándole un tido, o nada de eso, así que uno, le quita su, su vaina, su pertenencia, y vaina, normal, por quien va a tener, de que esa vaina, de que está matando gente, quien es loco, la consecuencia, son demasiado grandes, la consecuencia, de que tú matas a una gente, ah no, que Luis, que chiquito, que Beto, no, no mentira, busquen, busquen los videos bien, del principio, del principio, a fin, y esto va para todos los lados, normal, y eso lo estoy diciendo, el doctor, porque el doctor, me está llamando, el domingo, el domingo pasado, él me está llamando, para que yo negocie, con el otro chiquito, de que iba a matar, vuelta a cita, para que él, se eche la culpa, el chiquito, le pidió un millón de pesos, a él, yo mismo, yo mismo, de mi parte, yo le mandé, el número a él, y él habló con él, y de todo, para que se eche a la culpa, y de todo, entonces, tú mismo, a venir a mí ahora, y que yo, de que fue uno, que lo mató ese tipo, el hijo tuyo, está involucrado, en esa vuelta, el hijo tuyo, y el santero, el santero, el hijo tuyo, y tú crees, que tú tienes, en el cielo, mentira, y tú tienes, el mismo diablo, tú padeces, que no le da na, si tú estuvieras, dándole de todo, él no estuvieras, tirando gente, para adelante, y nada de eso, y nada de eso, el hijo tuyo, es lo que vende la gente, eso es lo que pasa, eso no se va a aclarar, más de ahí, eso no va para, en otro lado, es así la vuelta, a que diablo, uno va a frenar por ahí, a pues uno, uno tiene un GPS, que uno va a caer, y que no, a no, a uno para Lope Vega, que ven, que hay un privilité ahí, no, eso fue el doctor, que llamó al chiquito, y el chiquito, me dijo a mí, y nosotros cogimos, con el tacita, de él de confianza, para allá, y el tacita, sabía toda la vuelta, que se iba a hacer, eso es lo que pasa, si buscan bien la cámara, normal, del principio, al fin, donde sucedió todo, yo me entrego normal, sin darle detalle a nadie, yo me entrego normal, si enseñan los videos, como es, porque esto no es así, y yo tengo que irme, para el otro lado del mundo, como sea, como sea, enterrarme yo mismo, me entrego yo mismo, esto va para todos los lados, para que estén claros. El doctor Nastra, ha mostrado preocupación, también, ha dado declaraciones, de cómo es la educación, que él trató de darle a su hijo, ¿qué mensaje usted le da a él? Bueno, respecto a eso, él, ya como dije anteriormente, él, sí, trató de educar, o lo ha educado bien, pero si el hijo no quiere, pues él no va, por más que lo intente, ya él, si el hijo se negó, ya no lo va a hacer, porque eso es así, pero si se dejan llevar, que hay niños, hay adolescentes, o más allá de los niños, tú lo dominas, pero un adolescente, se pones rebelde, cuando va creciendo, pero si no, lo llevas como él, lo aconseja, yo supongo que él también, lo hizo así, pero, todo el mundo, no tiene el mismo ADN, hay sangre fuerte, hay sangre más pasiva, hay nosotros, una sangre tranquila, pasiva, sin pleito, sin nada, entonces, somos así, tranquilos, y, no sé, que la conseja de ellos, el doctor Nastra, él hizo su trabajo, pero el hijo no lo hizo, coger, él ha dicho, ha mostrado la intención, de si es posible reunirse con usted, estarían ustedes de acuerdo, con que unirse, bueno, yo me de la forma que es, estando un abogado presente, y simplemente para, si es, si es el deseo de ir y darme el, vamos a decir, como es más que el pésame, el tiempo lo que pasó conmigo, pero ningún tema, tocado con lo que está pasando, eso dejárselo a los abogados, que hablen ellos su tema, yo no hablo ya de ese caso, o sea, no le guardan ningún rencorde, de manera personal, jamás, jamás, yo admiro al doctor Nastra, yo lo admiro, y lo quiero también, porque eres muy buena persona, eres buena persona, yo veo lo que quieras hacer, eres buena persona, él no tiene la culpa de lo que el hijo hizo, o está haciendo, o ha hecho, porque muchas veces lo hacen encendido, porque los padres no se dan cuenta de lo que están haciendo los hijos, eso es lo que sucede, muy bien, gracias, y no, que no se dan cuenta de lo que hay un hijo,